En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, en el centro del corazón de Cristo, está la palabra Padre, la palabra Abba. Esa palabra está ahí. Gracias, Yai. Gracias. Está la palabra Abba. Y este dato que nos da la Escritura, nos invita a hacernos una pregunta muy preocupante. ¿Qué pasa en una sociedad cuando la paternidad se pierde? Porque la palabra Padre es fundamental en el corazón de Jesús. La palabra Padre está en el centro de la oración de Jesús, de los propósitos de Jesús, del Evangelio de Jesús. Si la palabra Padre es tan importante para Jesucristo, indudablemente es una palabra muy importante para nuestra fe cristiana. Eso por una parte, pero por otra parte, vivimos en una sociedad con una serie de tensiones, dificultades, malentendidos, acusaciones sobre la paternidad. Hay mucha confusión y hay mucho rechazo por muchos ángulos que trataremos de enumerar en esta predicación. Entonces, no sé si me estoy explicando, por un lado estamos diciendo que la verdad y la realidad del Padre, del Padre Celestial, es fundamental para Cristo y los cristianos. Y por otra parte, estamos hablando de una sociedad que tiene una cantidad de conflictos y de negaciones en torno a la paternidad. Y eso nos invita a preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la predicación cristiana en una sociedad donde lo masculino, donde el varón, donde el padre, o es ausente, o no es entendido, o es negado? Dicho de otra manera, una sociedad que no termina de asumir el don de la paternidad, o que lo mira con desconfianza, o que trata de anularlo, es una sociedad que queda blindada, blindada contra el mensaje cristiano, blindada contra Cristo. Porque no se puede entender la vida de Cristo sin su relación con el Padre. Ese es nuestro tema. Y por eso, el título que le podríamos dar a esta predicación es Renovar el sentido de la paternidad. ¿Cómo renovar el sentido de la paternidad desde nuestra fe? Porque nosotros, como cristianos, ya estamos acostumbrados A que el mundo al que nos dirigimos, y el mundo al que servimos con el don del Evangelio Es un mundo Es un mundo que tiene conflictos Y es un mundo que está mal dispuesto Si el mundo no tuviera problemas, conflictos, si no estuviera enfermo, si no estuviera llagado No sería necesario el Evangelio Entonces, el Evangelio Es precisamente una expresión Del remedio que Dios le quiere dar a este mundo Y si este mundo está herido en el don de la paternidad Nosotros tenemos, primero, que tomar conciencia del problema Segundo, tenemos que frenar su avance en nuestras familias y comunidades Y tercero, tenemos que avanzar con el mensaje de Cristo Y esos son los tres elementos Son los tres pasos que deseo dar con la ayuda de Dios en esta predicación Necesitamos tomar conciencia Del problema que tiene nuestra sociedad con la paternidad Tomar conciencia Segundo, necesitamos detener el avance de esa confusión En nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades Y tercero Necesitamos Tener una actitud de avance Una actitud de victoria No una actitud pusilánime, acomplejada Achicada, cobarde Sino una actitud gozosa y valerosa Para expresar lo que es el don de la paternidad según nuestra fe Esos son los elementos de esta predicación Resumen hasta ahora El planteamiento del problema es Que en el centro de la vida de Cristo De la misión de Cristo y del mensaje cristiano Está el Padre, la paternidad Por un lado Pero por otro lado Vivimos en una sociedad que tiene una cantidad de conflictos con lo masculino Conflictos con lo varonil Conflictos con la paternidad Esos conflictos Son los que nos mueven a tomar esa actitud que va en tres pasos Primer paso Necesitamos tomar conciencia de cual es esa enfermedad que tiene nuestra sociedad Con lo masculino Y con la paternidad Segundo paso Tenemos que aprender a defender Nuestras familias y primero nuestros corazones Del avance de la confusión Y tercero Necesitamos Tomar una actitud gozosa y valerosa Para llevar nuestro mensaje al mundo Así el mundo parezca al principio que lo desprecia Que lo rechaza Estos tres pasos Son exactamente Los mismos que encontramos Con todo el mensaje cristiano Piensa por ejemplo en la palabra amor La palabra amor es absolutamente fundamental Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Dice un canto muy conocido Apoyándose en Primera Corintios 13 Tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No perezca Sino que tenga vida eterna Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros El amor es central en el mensaje cristiano Pero nuestro mundo Tiene una gran cantidad de confusiones Sobre el amor Todos hemos oído ese estribillo Love is love Que se utiliza para justificar cualquier cosa Si ves es el mismo esquema Algo que es fundamental en la fe cristiana Y algo que está enfermo en nuestra sociedad Sucede con la palabra Padre Que es fundamental para Cristo Pero que está enfermo Nuestra sociedad está enferma En cuanto a la paternidad Y luego Sucede lo mismo con la palabra amor ¿Y qué le toca hacer a uno como cristiano Con la palabra amor? Primero tomar conciencia De cuáles son las enfermedades Que la sociedad tiene con el amor Segundo Hay que detener la confusión En nuestras familias No podemos permitir Que nuestros corazones No podemos permitir Que los niños Que los jóvenes Se sigan confundiendo con eso Y tercero Necesitamos tener una actitud Gozosa y valerosa Para llevar el mensaje del amor Como Dios lo entiende Siempre nos toca lo mismo Lo mismo te podría decir Por ejemplo Con la palabra meditación O con la palabra espiritualidad Tal vez espiritualidad Es más clara La espiritualidad Es fundamental Para el cristiano Porque toda nuestra vida cristiana Es vida en el espíritu Fue San Pablo A predicar en algún lugar Y les dijo Recibisteis el espíritu santo Cuando abrazasteis la fe Y ellos le dijeron Ni siquiera sabíamos Que había un espíritu santo Y Pablo entonces Tiene que hacerles Una catequesis Porque consideraba Que eso era fundamental Y Cristo dice El que no nazca Del agua y del espíritu No puede ver El reino de Dios Y Cristo le dice A la samaritana Estos son los adoradores Que el padre quiere Adoradores en espíritu Y en verdad O sea que otra vez El espíritu es algo fundamental La espiritualidad Es algo fundamental Pero pregúntale a la gente En nuestro tiempo Que entiende Por ser espiritual Ahí tiene de todo Empiezan con el yoga Y terminan con el budismo Hay una confusión Hay una enfermedad Y que nos toca hacer Otra vez los tres pasos Primero Darnos cuenta De la confusión Que hay en el mundo Segundo Segundo A partir de la revelación De tener esa confusión En nuestra mente Y en nuestras familias Y tercero Avanzar De una manera Gozosa y dolorosa A veces es dolorosa Gozosa y valerosa Avanzar con el mensaje Siempre es lo mismo Solo que esta vez Vamos a seguir esos pasos Con la paternidad Vamos a hablar Sobre la recuperación De la paternidad Y ya sabemos Los tres pasos Hay que empezar Por la confusión Hay que empezar Por la confusión Y después de la confusión ¿Qué hay que hacer? Pues lo siguiente Que hay que hacer es Ver como detener Esa confusión Que va llegando A nuestros hogares Y luego ver Como avanzamos De una manera Gozosa y valerosa Que como diría El chapulín colorado Se me chispoteó Dolorosa Porque también A veces es dolorosa Como llegar Con esa Con esa consigna Gozosa y valerosa Al mundo Entonces hablemos De la confusión Que hay hoy Sobre la paternidad Y yo creo Que esa confusión Se puede describir En cuatro etapas La primera etapa Dentro de esta historia De la confusión Por la paternidad Son los modelos Antiguos De ser papá Los modelos Más conocidos De ser papá ¿Cuáles son Esos modelos Antiguos Antiguos Bueno pues Había cosas buenas Indudablemente Pero tenemos Que reconocer Que en varios De nuestros países Por ejemplo Había una enfermedad Que se llamaba Machismo El machismo Supone Que el ser humano Femenino Que la mujer Es inferior Al varón No tiene Inteligencia Solo sirve Para las labores Domésticas Y para sexo Y para criar hijos Eso es machismo Y esa es como La primera etapa Que tenemos que describir En esta historia Mucha discriminación Mucha injusticia Contra la mujer Pero junto al machismo Había otra especie De deformación De la paternidad Estamos hablando Fácilmente De hace 60 O 100 años atrás Otra deformación De la paternidad Que era El papá Proveedor El primero Es el papá Macho Que se impone Que grita Que es violento El otro Es el papá Proveedor Pero Agrégale una palabra El papá Que es solo Proveedor Es decir Es la paternidad Reducida Que yo simplemente Doy Doy el dinero De que se queja De que se queja Usted Esposa mía De que se queja Ahí le he dado Lo del mercado Ahí le he dado Lo de los hijos Ahí le he dado Es el papá Que creía Que se reducía La paternidad Simplemente A dar cosas A dar dinero Fundamentalmente Es el papá Que es solo Proveedor Y una especie De derivado Del machismo Es lo que Encontramos Con el papá Mujeriego Que al mismo Tiempo Es espantosamente Celoso Con la mujer Y sobre todo Con las hijas Pero luego Enseña a los hijos A que sean Mujeriegos Y el mismo Cree que tiene Derecho A Es como un Derivado Del machismo Estas tres Terribles Enfermedades Fueron Bastante Frecuentes Hace años Siguen existiendo En muchos sitios Entonces El machismo Que desprecia A la mujer La discrimina Luego El papá Que es solo Proveedor Y que cree Que todo Se soluciona Únicamente Con dar dinero Ahí le estoy pagando Lo de la renta Estoy pagando Lo del mercado Estoy pagando Lo de los hijos Que más quiere Ese es el papá Que es solo Proveedor Y luego El papá Mujeriego Que se nota Especialmente En el desigual Trato hacia las hijas Y los hijos Yo he conocido Casos De mujeres Que hoy son Señoras Adultas Y recuerdan De su infancia Y su juventud Como las niñas No podían ir a fiestas Pero los hijos Si Los varones Si Y el varón Que se emborrache Y si el varón Si el hijo varón Tiene dos Tres novias Ese es mi hijo Como si eso Fuera motivo De orgullo Pero si la hija Tiene en cambio Una relación Que no es clara Vienen los insultos Más asquerosos Contra la niña Esa es la primera etapa En la que hay que reconocer De cuáles vientos Vienen estas tempestades O como otros dicen De cuáles polvos Vienen estos lodos Hay que saber De dónde venimos Y hay que saber Que en el pasado Las cosas no eran Todas buenas Es verdad Que también había Papás responsables Papás Que eran buenos maestros Educadores Que eran tiernos Comprensivos Los protectores Si eso también existía Pero como aquí Nos corresponde Estamos en la etapa De diagnóstico Como aquí Nos corresponde Ser claros En cuanto a los daños Y las enfermedades Tenemos que reconocer En la primera etapa Que había esta cantidad De problemas Muchos problemas Muchos problemas En la paternidad Que en aquella época Pues simplemente Eran vistos como Así son las cosas Ya está Acostúmbrate Había mamás Que enseñaban A sus hijas A que simplemente Aguantaran Por ejemplo La hija Se casa El esposo De la hija Es un hombre Que al poco tiempo Empieza a mostrar Violencia Grocero Grita Llega incluso A golpear Esta hija Preocupada Indignada Iracunda Va a hablar Con la mamá Creyendo encontrar Una aliada Y la mamá Le dice Más o menos Mire para eso Se casó Algo así Como aguante Porque eso es Lo que nos toca A las mujeres Esa es una situación Que se vivió Durante décadas Probablemente Durante siglos Y que está En el suelo De lo que vino Después Entonces Pasemos a una Segunda etapa ¿Qué vino después De eso? Pues obviamente Lo que vino después De eso Fue una Reivindicación Una Reivindicación Que tomó La forma De liberación Femenina La liberación Femenina Tuvo muchos Muchos Brazos Porque trataba De llegar A muchos Aspectos De la sociedad Por ejemplo En este país La lucha Por el voto Fue una cosa Muy seria Que las mujeres Pudieran votar Que tuvieran Participación Política Que las mujeres Pudieran Estudiar Hoy nos parece Apenas normal Que en un college Que en un high school Que en una universidad Pues hay hombres Y mujeres De hecho Actualmente Hay más estudiantes Mujeres Que estudiantes Hombres Entonces La parte Académica La parte Política Luego hay una Lucha Económica Que sigue Dándose En muchos Frentes ¿Por qué Si dos personas Están haciendo El mismo Trabajo Una es un hombre Otra es una mujer Tienen una diferencia De sueldo ¿Por qué se le paga Menos a la mujer Por ser mujer? ¿Por qué se parte De la base De que la mujer Debe ganar menos? Esa es una lucha En la parte Económica Y laboral Entonces Una parte Importante De la liberación Femenina Tuvo que ver Con todos Esos espacios En los que Se buscó Una especie De equidad Pero la liberación Femenina Pronto Tuvo una Consecuencia Y es que Empezó a mirarse La sexualidad Femenina Como la raíz De todos los problemas Concretamente Dos cosas Primer punto La mujer Tiene que Concentrarse En su Propio Deleite En su Propio Deleite En su Propio Placer Es decir La mujer No debe estar Al servicio De la sexualidad Del hombre Y este fue Un punto Muy importante Dentro de la Liberación Femenina Segundo punto Hay que Desconectar El placer De la mujer De la maternidad Y eso se llama Planificación Familiar Eso se llama Anticonceptivos Y muy pronto Como lo denunció San Juan Pablo II Eso se llama Aborto Por eso se sigue Hablando de derechos Reproductivos De la mujer Para referirse Al aborto Entonces el movimiento Feminista Empezó Tratando De eliminar Las discriminaciones Pero para eliminar Las discriminaciones Necesitamos Que la mujer Conozca su cuerpo Y lo disfrute Para que esté A la par Con el varón Que sabe mucho De disfrutar Su cuerpo Y de disfrutar El sexo Pero sobre todo Necesitamos Que la mujer Se desconecte De la maternidad El lenguaje Que se utiliza Es el lenguaje De que la mujer Sea libre De hacer lo que quiere Con su cuerpo Pero todos sabemos Que eso entraña Muchos sofismas Muchos engaños ¿No? Porque evidentemente Un bebé No es parte Del cuerpo De la mujer Tú nunca fuiste Parte del cuerpo De tu mamá Tú eras Un ser humano Pequeñito Que empezó existiendo Con 0.8 0.9 milímetros Ese es el tamaño De un óvulo fecundado Pero tú nunca fuiste Parte del cuerpo De tu mamá Tú eras un ser humano Muy pequeñito Que fue creciendo Y siguió creciendo Y siguió creciendo Y mire todo lo que ha crecido Ha crecido bastante Tiempos aquellos En que Tenías un tamaño De 0.9 milímetros Entonces El feminismo O el movimiento De liberación femenina Pues Tiene todas estas Confusiones Y todos estos Sofismas Pero esencialmente Se convierte en un enemigo De la maternidad Y la razón Fundamental Por la que ese feminismo Que es prácticamente Todo el feminismo Ese enemigo De la maternidad Es esta Porque los hombres No se embarazan Entonces Como tenemos que estar Igual a igual Si el hombre No se embaraza Yo tampoco me embarazo Si el hombre Sabe cómo disfrutar Su cuerpo Pues yo voy a aprender A disfrutar Mi cuerpo Entonces Es el movimiento Feminista Ese movimiento Feminista Tiene algunas conquistas Interesantes Por supuesto Que sí Uno diría Muy necesarias Pero luego Ese movimiento Feminista Pues pone a la mujer En guerra Contra la maternidad Esa guerra Se siente En muchísimos sitios Y esa guerra Entre otras cosas Significa Que estamos viviendo Una generación Que no quiere hijos Y hay una cantidad De países Que tienen problemas Demográficos Espantosos Los problemas Demográficos ¿En qué consisten? En que no se sabe Cómo va a ser El futuro De Japón De Corea De Alemania Su única tabla De supervivencia Es la migración Se necesita Gente que llegue Japón está Cambiando Sus reglas Que antes Eran súper Estrictas Para ingreso Para residencia Para permiso De trabajo Porque es que Ya se dieron cuenta Del problema De la vejez Y es que resulta Que cuando las personas Dejan de ser productivas Requieren Que alguien Pague por ellos Que alguien Haga algo Por ellos Y todos los sistemas De seguridad Social Para los adultos Mayores Todos Finalmente Dependen Dependen De que haya Una generación De reemplazo El sistema Pensional En el mundo En el mundo Entero Realmente Funciona así El dinero Que tú ahorras Para tu futuro No es un ahorro No es un dinero Que queda guardado En una cajita Esperando a que tú Envejezcas Con ese dinero Ya están pagándole A los ancianos A los mayores De tiempo atrás Y entonces ¿Quién va a pagar Tus cuidados De salud? ¿Quién va a pagar Tus necesidades? Pues la generación De repuesto Y si no hay generación De repuesto Eso es lo que está pasando Entonces Por ejemplo En Corea del Sur Ya crearon Un ministerio Para ver Cómo se multiplica La población Porque Porque es uno De los países Que tiene Más baja natalidad Pero todo empezó Con un lavado De cerebro Impresionante Millones Y millones Y millones De mujeres Fueron adoctrinadas En términos de que Lo peor Que puedes hacer Es ser mamá Ser mamá Es ser esclava Ser mamá Es perder tu vida Ser mamá Es quedarte Sin tu futuro Ser mamá Es sacrificar Todos tus estudios Ser mamá Es fracasar Profesionalmente Ser mamá Es lo peor Que puedes hacer Es lo peor Es lo peor Es lo peor Finalmente El mensaje Entró en la cabecita De muchísimas muchachas Y finalmente Esas muchachas Dicen Ah ya lo entiendo Entonces Mi afectividad Porque la afectividad No se pierde Por una parte Estará con una pareja Una compañía Porque quiero Compañía humana Y quiero Compartir muchas cosas Y quiero viajar A muchos sitios Y quiero entrar A muchos restaurantes Y quiero Descansar Y dormir Junto a un varón Me gusta eso Pero Mis otras necesidades Afectivas Gatos y perros Entonces El feminismo Produjo eso Esa es una segunda etapa La primera etapa Estamos viendo las etapas La primera etapa Fue El mundo antiguo Donde había muchísimo Machismo Y donde estaban Los papás Que eran solamente Proveedores Y donde había Mucho hombre Mujeriego Sigue habiendo Había mucho hombre Mujeriego Pero mujeriego En el sentido Que yo tengo derecho Luego Segunda etapa Se despierta El movimiento De liberación femenina Anticonceptivos De una manera Loca Hasta destruir El propio cuerpo De la mujer Bueno Tercera etapa En la tercera etapa Se desarrolla Ya no un sentimiento De igualdad Sino un sentimiento De retaliación De desquite O incluso de agresión Contra lo masculino Y entonces Empieza la exaltación Del amor femenino Y viene entonces La exaltación Del lesbianismo Lo mejor que puede hacer Una mujer Es amar a otra mujer Eso es lo mejor Que puede hacer Porque el varón Ya sabemos Que el varón Es agresivo Que el varón Es torpe Que el varón Es egoísta Ya sabemos Que el varón Es una amenaza Entonces En la tercera etapa Ya entramos En una auténtica Agresión Contra lo masculino Y un desprecio De lo masculino Lo peor Que se puede hacer Es varón Ahí es donde Salen las noticias Una muchacha Lesbiana Que vive con su pareja Una muchacha Reino Unido Ella se hace Inseminación artificial Porque ella es dueña De su cuerpo Pero ella no depende De ningún varón Resulta que queda Embarazada Efectivamente La criatura Que está esperando Es un varón Entonces ella Lo aborta El mundo No necesita varones Esa es como Una imagen Como una imagen Podríamos decir Como una bandera Que muestra Esa tercera etapa Es la agresión Contra lo masculino Es ese tipo De mujer Que se considera No necesariamente Lesbiana Pero se considera Profundamente Empoderada Es arrogante Frente a todo Lo masculino Los gestos Antiguos De caballerosidad Los mira Con desconfianza Con desprecio Con arrogancia Hay que repetir La palabra Que un varón Le mueva la silla Para que ella Se siente Es que crees Que no puedo yo Mover la silla Que un varón Que un varón Le abra la puerta Yo puedo abrir La puerta Que un varón Quiera invitarla Para una cena Especial Yo también Puedo pagar Lo mío Es una agresividad Y es un desprecio A la vez Esto empieza A producir Otro fenómeno Que es la perplejidad En los varones Porque resulta Que así como A muchas niñas Se les metió Y se les inyectó Y se les untó Y se les restregó Que lo peor Que podían ser Era mamás Y que el varón Solamente es un agresivo Entonces muchos varones Quedaron perplejos Porque entonces ¿Qué significa Ser varón? Ser varón Es como haber nacido Con lepra Perdón Para las personas Que puedan tener Esa enfermedad Pero es para que nos entendamos Ser varón Es como tener Una especie de cáncer Incurable Ser varón Es como tener Una vergüenza Como tener una enfermedad Apestosa Yo apesto a varón Yo huelo a varón Todo el mundo Tiene que sentir Asco de mí Porque soy varón Entonces El varón Empieza a sentirse Perplejo Y empieza a sentirse Acomplejado Y ese varón Acomplejado Obviamente No quiere ser papá Ese varón Acomplejado No encuentra Su lugar Ese varón Acomplejado Toma uno De los siguientes Tres caminos Ese varón Acomplejado Se feminiza A mí me llama La atención Por este servicio Misionero Que presto Que me toca Obviamente Moverme en muchos Países Y ver muchas personas Yo cada vez veo Más hombres Bonitos Es decir Es ese hombre Que aplica Sobre su cuerpo Los tratamientos De belleza Que eran típicos En otro tiempo De las mujeres Claramente Tiene las cejas Arregladas Claramente Se ha hecho Un gran peeling En su cutis Es un cutis Que ya lo quisieran Muchas reinas De belleza Su peinado No sé cuánto Le ha costado Cada pelo Está exactamente En su sitio Su mirada Es estudiada Ese varón Está tratando De alguna manera De conectar Con la sociedad Ya que en la sociedad Lo masculino Es rechazado Entonces tal vez Si yo me feminizo Eso me dará un lugar Entonces viene Una gran confusión Que a veces Es una confusión Muy externa Pero sabes Otra cosa Que le sucede Que entonces Viene la promoción La promoción Activa Del comportamiento Gay Ya no es solamente El exterior Ya no es solamente Que mi piel es bonita O que Me hice las cejas Ya no es solamente eso Ya es realmente Una actitud Gay Es la promoción De lo gay Con bastante fuerza Bueno Y luego viene Otra fase También Y es que entonces Viene el rechazo A lo masculino También En términos De biología Y ahí ya llegamos Al transexualismo Y cuando se hace El rechazo A lo masculino En la biología Nos encontramos Con una serpiente Que se muerde la cola Porque resulta Que Estos varones Que más o menos Se operan Para ser mujeres O se maquillan Para parecer mujeres O tratan De tener Un comportamiento Masculino Están tratando Casi desesperadamente De entrar A un club Multinacional Con millones Y millones De miembros Que se llama Ser mujer Están tratando De entrar A ese club Pero entrar A ese club Significa tener Acceso A espacios Que normalmente Nosotros los varones No tenemos No tenemos acceso Típicamente Ahí viene la controversia Con los baños Entonces resulta Que esta persona Que se considera Mujer Porque hizo mucho esfuerzo Para entrar Al club Al único club Valioso De esta época Que se llama Ser mujer Porque ser hombre Es una desgracia Porque ser hombre Es un problema Porque ser hombre Es ser agresivo Porque ser hombre Es vivir en una perplejidad Terrible No hay como ser mujer Entonces Ese hombre Que quiere ser mujer Dice Pues es que yo quiero Entrar en el club Y entrar en el club Empieza por entrar En los baños Pero esto nos lleva A la cuarta fase De esta historia Que como ustedes ven Es una historia Muy triste Repasemos las fases Miren La primera fase La primera fase Era Cuando Teníamos ese modelo Antiguo De varón Machista Y todo aquello La segunda fase Es la liberación femenina Que supuestamente Quiere una igualdad Pero la tercera fase Es una exaltación Tal de lo femenino Que ya se convierte En agresión Contra lo masculino Y ahí es donde Aparecen una cantidad De figuras Exhibiendo con orgullo Su lesbianismo O diciendo abiertamente El mismo mensaje De antes Pero al revés Ahora el que es Un ser humano Inferior Es el varón Esa es la tercera fase La cuarta fase ¿Cuál es? La cuarta fase Es la que encontramos Allí donde se empieza A cuestionar Ese movimiento Que empezó Por la igualdad O la equidad Ese movimiento Que empezó Por ahí Que llevó Al desprecio De lo masculino Y que llevó A que Cualquier hombre Que se considere mujer Puede tener acceso A los lugares femeninos Entonces aquí conviene Recordar algunas cosas Que son chistosas O trágicas O las dos cosas A la vez Cosas como que Mire por ejemplo Este caso Que es de la vida real Y es en España Un hombre Un varón Biológico varón Vive con su mujer Tiene muchas tensiones Muchas tensiones Discusiones Peleas 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 físicas De manera que En alguna de esas peleas Él la golpea a ella Y ella lo golpea a él Como ella está En la España Del siglo XXI Que tiene leyes especiales Contra lo que se llama Delitos de género Entonces esta mujer Va y lo denuncia A él Como un varón Que la ha agredido A ella Que es mujer O sea lo peor Que puede suceder En el universo Que un varón Agreda a una mujer Pero resulta Que este varón Ya no es varón Porque este varón Se declaró mujer Parece un chiste Entonces él Se declaró mujer Entonces ahora Ya no es el delito De un hombre Contra una mujer Ahora es el delito De una mujer Perdónenme que ponga Las comillas De una mujer Contra otra mujer Por consiguiente Ya no es delito De género Si eso no es absurdo Yo no sé Que es absurdo O mire este otro caso Sucedido en los Estados Unidos De América Resulta que Hay un señor Que es un violador En serie Un hombre Muy peligroso Este hombre Pues es atrapado Por la policía Él se declara mujer De todas maneras Pues le hizo daño A una serie de mujeres O sea va a la cárcel Pero es que ahora Es mujer Entonces A que cárcel Lo envían A la cárcel De mujeres Ahora Este hombre No se tomó Ni una sola pastilla De hormonas Ni se inyectó nada Ni se operó nada Pero se declaró mujer Porque el absoluto Al que nos ha llevado La tercera fase De este problema Es que basta Con que la gente Se declare Entonces Así por ejemplo Alemania Aprobó No hace poquito Alemania Aprobó hace poquito Una ley Que permite Cambio de género Por simple declaración Tú vas a una notaría Y tú dices ¿Saben qué? Yo he sido Mujer 40 años Soy varón Apunte ahí Soy varón A ver Apunte Que se vea Soy varón Eso es Soy varón Y después Usted puede Volver a ser mujer Pero Alemania Le puso un poquito Un poquito De orden A la cosa Dijo No cambien de género Más de una vez al año O sea que usted Puede declararse Usted fue mujer Hasta los 40 años Ahí se declara varón No tiene que inyectarse Nada No tiene que operar Nada Nada Entonces usted pasa A ser varón Soy varón Un año después No Muy aburrido Lo de ser varón Va a volver a ser mujer Claro Por más de que La mayor parte De la humanidad Está un poco atontada Por muchas cosas Ya esto Raya al absurdo De tal manera Que ya hay gente Que no es porque sea Ni católica Ni conservadora Sino que Por favor Le funcionan todavía Muy bien sus neuronas Que dice que esto No tiene sentido En concreto Una de las voces Más Escuchadas Sobre este tema Es la señora De apellido Rowling J.W. Creo que es J.W. Rowling La autora De los libros De Harry Potter Esa señora Es muy Muy adinerada Pero muchísimo Muy muy influyente Muy muy escuchada Y esa señora Dijo Yo tengo respeto Por las personas trans Pero yo no creo Que los trans Por el solo hecho De declararse mujeres Puedan entrar En los baños De nosotras A mí me parece La cosa más sensata De los mundos Me parece que es Lo más lógico Pues ya la han amenazado Con la cárcel ¿Cómo te quito? ¿Cómo se te ocurre Decir eso? Tú eres transfobado Tú estás queriendo Y meter el odio El odio Porque esa es una De las palabras Dragón Que tiene nuestro tiempo Cualquier cosa Que sea desacuerdo Con el lenguaje único Y con el pensamiento único Es odio Odio Esta señora Gracias a Dios En eso Le funcionan muy bien Sus neuronas Y supongo que Muchas cosas más Yo no soy nada Fanático De Harry Potter Ni eso Y tengo de hecho Bastantes preguntas Al respecto Pero lo que te quiero decir Es que precisamente Por lo que ella Es una persona Muy poderosa Y muy influyente Y seguramente Puede pagar Muy buenos abogados Ella no está asustada Ella no está asustada Pero yo me pregunto Cuántas personas Sí están asustadas Y me pregunto Cuántas personas De iglesia Están muy asustadas Porque ustedes saben Que tenemos sacerdotes Que defienden Todos estos temas De género Tenemos obispos Que defienden Todos estos temas De género Tenemos muchas voces En ese sentido Pero entonces ¿Cuál es la cuarta etapa? La tercera etapa Dijimos que era La exaltación De lo bisexual Y sobre todo Explícitamente De lo lesbiano Y en la tercera etapa Viene la agresividad Contra el varón La perplejidad De los varones Que entonces Tratan de ser bonitos Tratan de ser bien portados Aprenden a cruzar Bien la pierna Están mejor depilados Que la mayor parte De las mujeres Pero en la cuarta fase En la cuarta fase Entran los descontentos La cuarta fase Es la fase De los descontentos Hay mujeres que dicen Esto es absurdo This is insane Esto no tiene sentido Esto es ¿A dónde vamos a llevar Con esto? Y hay otra gente Que dice Un momentico Y entonces ¿Ustedes van a educar A mis hijos Así? Y te responden Claro Hace años Que los estamos educando así Y hay muchos papás Que están diciendo No Y hay muchos gobiernos Que le están diciendo A los papás Si Y si no aceptas Te quitamos tus hijos Ya está Así de sencillo Entonces En este momento En esta cuarta fase Que es en la que estamos Se están empezando A presentar Los auténticos Conflictos Ahí se están presentando Los auténticos Conflictos Di el ejemplo De la señora Rowling Pero no solo eso Hay muchos padres De familia Los padres de familia No están tranquilos Los padres de familia No están contentos Muchos padres de familia Dicen ¿Y por qué Un hombre disfrazado De mujer Le tiene que hablar A mi niñita De tres años O de cuatro años? Es el tema De los famosos O las famosas Drag queens Y eso se mira Como una cosa simpática Y como una cosa cultural Y como una cosa agradable Y yo no sé cuánto más Pero hay papás Que dicen No me convence Y ahí hay una lucha Entonces la cuarta etapa Es la etapa de la lucha Pero no solo se da lucha En ese plano También se da lucha En un plano Mucho más Discreto Pero Igualmente Importante ¿Y cuál es ese otro plano? Resulta que muchas Jovencitas dicen ¿Sabes qué? No me llama la atención Ser Así empoderada Entre otras cosas Porque Muchos hombres Y muchas mujeres Siguen teniendo Un alto sentido De la belleza Y resulta que Todo este mundo En esa tercera fase De exaltación De lo lesbiano Y todo eso Pues se trataba No solo de una guerra Contra los hombres Sino de una guerra Contra el modelo Tradicional de la mujer Entonces aparecen Grupos feministas En los que se entrena A las mujeres Para que no sonrían Y básicamente Para que sean feas ¿Por qué? Porque se supone Que la belleza Es como para agradar Al hombre Entonces Una mujer Bien fea Y bien agresiva Eso en la tercera fase Entonces hay muchas chicas Y muchas adolescentes Que dicen Espérate ¿Qué tipo de negocio Es ese? O sea Todas estas mujeres Gritonas Y feas Y malolientes Todas esas mujeres Pretenden Que yo las apoye Que yo las apoye A ellas Yo no quiero eso Yo no quiero ser así Entonces Está haciendo Como dicen en inglés Un coming back Está haciendo Un coming back Otro tipo de cosas De repente Estamos empezando A encontrar En las redes sociales Mujeres muy bonitas No necesariamente Reinas de belleza Pero mujeres Que se sienten Felices De ser muy femeninas Muy delicadas No tienen que tener Gran maquillaje Repito No tienen que ser Reinas de belleza Pero son mujeres Felices de ser mujeres Y que quieren encontrarse Con hombres Que sean Como los de antes No en el machismo Claro Pero como los de antes Hombres que sean Caballerosos Hombres que tengan Voz de hombre Hombres que tengan Metas claras En la vida Y liderazgo Hombres a los que Valga la pena Seguir Y acompañar Y apoyar Hombres que enamoren No solamente Hombres con los cuales Repartir los oficios De la casa Porque la única Tolerancia Que tenía La tercera fase La de la exaltación Super exaltación De lo femenino La única tolerancia Que tenía Era cual Bueno Pues si te quieres Cazar Al fin y al cabo Pues Pueden repartirse El paseo del perro El lavado de la loza Barrer la casa Pagar la renta Pero resulta Que hay mujeres Que quieren hombre En su vida Pero no quieren Hombre solamente Para pagar Menos renta No quieren Hombre solamente Para que alguien Ayude a lavar la loza Y que no le toque Siempre a ella Si no quieren Hombre porque Les gustan Los hombres Hombres Entonces En esta cuarta fase Están sucediendo Cosas interesantes Porque por una parte Es el agotamiento Del modelo anterior Por contradictorio Por el problema De los niños Y por muchas Otras cosas Y por otro lado Es que hay mujeres Que se han dado cuenta De la estafa O sea Una vez que yo sea Una vez que yo haya salido A todas las protestas La contra Por los varones Porque los varones Nos arruinaron la vida Cuando yo esté Bien sola Bien vieja Y bien amargada Que Me reúno con las otras Lesbianas O ex lesbianas A recordar Lo hermosas Que eran nuestras marchas No me llena esa vida Entonces Hay mujeres Hay mujeres Que están diciendo Yo si quiero Un hombre hombre Eso es lo que yo quiero Esas mujeres Todavía Algunas Lo tienen más claro Que otras Pero esas mujeres Todavía no tienen Tan claro El tema De la fecundidad Todavía Siguen teniendo Terror A la maternidad Pero ya Tienen bastante Claro Que No hay necesidad De ser Irrespetuosos Pero tampoco Hay que dejarse Dominar Por el discurso Dominante Por el discurso Único Impuesto Esa es la cuarta fase En la que estamos Y mientras tanto ¿Qué ha pasado Con los hombres? Pues los hombres Ya dije Algunos se feminizaron Otros se encerraron En su amargura Y se dedican A hacer videos Para decir Que mal está la mujer Y que mal está el mundo En mis redes sociales Especialmente en TikTok Que yo lo mire Como una especie De Como una especie De Balcón Observatorio De la sociedad Muchas cosas Yo me estoy Encontrando Que cada vez Hay menos mujeres Que estén así Con el puño Levantado Diciendo Vamos a Triturar A estos Desgraciados No, cada vez Hay menos mujeres Así Y en cambio Cada vez hay más mujeres Que dicen Pues yo si quiero Sentirme amada Y yo si quiero Un verdadero hombre Y quiero un hombre Que Que me haga Soñar Un hombre que sea Digno de admirar Y cada vez Hay más varones Que dicen Esas mujeres Pero se están criticando A las de la fase 3 Que dicen Esas mujeres No nos convencen No queremos esas mujeres En nuestra vida Es muy complejo El panorama De esta fase 4 Hay de todo Pero lo que quisiera Que quedara Resaltado Es Que realmente Hay un coming back Poco a poco Muchas personas Están Diciendo No tiene tanto sentido Por ejemplo Mira esto Había un muchacho De nombre William Que Él era Nadador 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 profesional Nunca hizo gran cosa Como nadador Su ranking Su puesto Dentro de la lista De nadadores Estaba en el orden Del número 164 En este país Él era En la clasificación General El número 164 En los varones Pero tuvo la brillante Idea de volverse mujer Y empezó a competir Como mujer Y adivinen que Número uno Ya no se llama William Ahora pide Que lo llamen Leah Entonces ganó Quedó de primero Pero por supuesto Eso no les gusta A las mujeres Y hay una cantidad De gente A la que no le gusta Entonces la asociación De natación O como se llame Eso internacional Dijo no Usted no puede Seguir compitiendo Como mujer Entonces Él Para mí es un él Él protestó Pero si yo soy Una mujer Y mis Mídanme Mis niveles De testosterona No, no, no Papito El problema No es solo Que usted tenga Baja testosterona Lo cual se le nota El problema No es ese El problema Es que su cuerpo Su cuerpo Tiene ventajas Sobre el cuerpo De las mujeres Y no me pueden operar No papito Su cuerpo No funciona así Entonces en esta Cuarta fase Por razones científicas Por razones deportivas Por razones románticas Hay un coming back Hay un regreso De mucho De lo que podríamos Llamar Sensatez Y algunas mujeres Y algunas mujeres Ya despertaron Y dijeron Oye si Realmente Hacer fila Detrás De todas Esas Mujeres Que solo saben Gritar Y oler feo No, yo no me interesa No me interesa Estar detrás De ellas Yo quiero un varón Varón Junto a mí Los hombres En cambio Están muy rezagados Es muy difícil Encontrar hombres Que hablen Claramente Abiertamente Sobre el tema Masculino Bueno, ahí termina La primera parte De esta predicación Que era Démonos cuenta De lo que está pasando Ahora vamos con La segunda parte La segunda parte Es Cómo hacemos Para cuidar Nuestros corazones Para cuidar Nuestros hogares La parte más Larga De esta predicación Era la primera Así que Ánimo Así hace el Papa También Que cuando cree Que se está extendiendo Le dice a la gente Tranquilos Que ya no me falta mucho Entonces vamos Con la segunda parte Que además va a ser Muy concreta Yo voy a dar Cuatro o cinco consejos Sobre lo que tenemos Que hacer Sobre el problema De la confusión masculina Primero Hay que informarse Hay que informarse Mucha gente No se entera De esto Mucha gente Oye Gender ideology Y creen Que eso está sucediendo Probablemente Tal vez en Andrómeda Tal vez en la constelación Del escorpión Tal vez No Está sucediendo En las escuelas En las universidades En el novio En el novio De tu hija En la chica Que quiere ser Novia de tu hija Es que muchos papás Solamente cuando le sale La hija Con la noticia Mamá Quiero contarte algo Pero sé que te vas A sentir mal Porque tú vives Metida ya en tus oraciones En Cristo vivo Pero yo te tengo que decir Algo mamá Y es que yo creo Que a mí me gustan Las chicas Y tú me has oído De mi amiga Emily Sí, sí Creo que son buenas amigas Bueno mamá Somos algo más Que amigas Y en ese momento La mamá Wakes up Y dice ¿Qué qué? Tienes que informarte Todos tenemos que informarnos Este es el mundo en el que estamos Esta es la sociedad en la que estamos Hay que saber que esto sucede Y hay que hablar de esto en casa Lo cual no es nada sencillo Porque ustedes apenas empiecen a mencionar estos temas Se darán cuenta que sus hijos y sus hijas Ya, ya están Muy afectados por esto Normalmente no es que ellos sean Agresivamente a favor de toda esta agenda Normalmente no es eso lo que sucede Normalmente lo que sucede Es que ellos dicen Yo creo que uno tiene que ser tolerante con todos Yo creo que hay que respetar a todo el mundo O sea, no quieren pelear contigo Que eres su papá No quieren pelear contigo Que eres su mamá Pero tampoco te aceptan Lo que tú dices Y no lo aceptan básicamente Desde la palabra tolerancia Hay que ser tolerantes Hay que ser respetuosos La mayor parte de ellos No piensan en niños Y como no piensan en niños No entienden la gravedad De cómo esto se está metiendo Al sistema educativo internacional Porque es que no es solo en este país Entonces Hay que informarse Y si tú vas entrando con el tema en tu familia Y ves que no es aceptado Date cuenta hasta donde ya ha penetrado Porque esto sale por todas partes El muchacho enciende el celular Y ahí le sale El muchacho ve una película de cine Y ahí le sale El muchacho conversa con sus amigos Y ahí le sale El muchacho va al college Y ahí le sale Entonces hay que informarse Número uno Número dos Necesitamos urgentemente Roles Claros Y atractivos De lo que es ser papá Y de lo que es ser mamá Y te voy a contar Qué es lo peor Que tú puedes hacer en tu casa Y lo he visto suceder En hogares Mira esto Resulta que el papá Tiene su mujer Es un hombre que trabaja Es un hombre responsable Es un hombre cristiano Católico Convencido Muy bien todo De repente Resulta una hija Con la idea O un hijo Con la idea De que tengo atracción Hacia el mismo sexo Y entonces Yo ya he conocido Dos casos En este país La mamá Saca la mano Le da una bofetada A la hija Y le dice Jamás Me digas eso O el papá Se incorpora Pegan un grito Sin un bramido Y dice En mi casa Esas porquerías No se aceptan ¿Qué está haciendo Con ese grito? Está confirmando En ese hijo O en esa hija Que ser varón Significa ser Un monstruo Entonces en esto Hay que obrar Con mucha sabiduría Y con mucha sabiduría Significa que usted No puede cometer Ese tipo de errores Con mucha sabiduría Quiere decir Sea usted Un modelo de papá Y un modelo de papá ¿Qué quiere decir? Esa hermosa combinación Entre la comprensión Y el liderazgo Entre la escucha Y la palabra sabia Entre la autoridad Y la comprensión El entendimiento Sean ustedes Especialmente Les hablo a los papás Que están aquí Y a quienes después Puedan ver estas palabras Sean ustedes Papás admirables Y ser admirables Es combinar Esas cosas Que he dicho Es decir Dense cuenta A ustedes Que es necesario Tener autoridad Y al mismo tiempo Ganarse la autoridad Y la autoridad No se gana A base de gritos Ni de violencia Tenga autoridad Pero gánesela Sea usted Una persona Que sabe escuchar La principal queja De los adolescentes Tanto hombres Como mujeres Con respecto A sus papás Ahí me refiero A papá y mamá Pero especialmente Con respecto Al papá varón Es que no escucha Es que no escucha Saber escuchar Saber escuchar Escucha Para que después Hables con sabiduría Entonces necesitamos Papás Que sean Protectores Pero no capataces Necesitamos papás Que sean Sabios Pero que no estén Cermoneando Todo el día Necesitamos papás Que sepan Escuchar Y que hablen Con sabiduría Papás Que tengan Autoridad Pero papás Que se ganen La autoridad La autoridad Se gana Con coherencia Con constancia Con resultados Entonces El primer consejo Es infórmense El segundo consejo Es sean buenos papás Y lo mismo Vale para las mamás Las mamás Tienen un papel Que no es menor En todo esto Yo conocí Por ejemplo El caso De una familia Una familia Más bien de origen Humilde Medio campesino Con gran esfuerzo Enviaron a los hijos A estudiar a la capital Y mire lo que sucedía Tuvieron hijos E hijas Pero los números No me los sé Y no es lo más importante Pero si tuvieron de ambos ¿Cómo era la mamá? La mamá Era de origen Ya lo dije Muy campesino Ella creo que No alcanzó a terminar Una secundaria ¿Qué hacía esta mamá? Esta mamá Se quejaba mucho Mucho Se quejaba mucho Básicamente De ser mamá Ay Ay que pesar esto Ay que problema esto Es que todo le toca a una Es que Ay Eso le quedó grabado A las hijas Y entonces Las hijas Llegaron a una conclusión Ser esposa Ser esposa Y ese modelo Y ese modelo de mujer Y ese modelo de mujer Probablemente lo van a encontrar En la fase 3 Que dijimos Entonces quieren ser la empoderada Quieren ser la ejecutiva Quieren ser cualquier otra cosa Entonces es muy importante Es muy importante El rol que ustedes jueguen Como papás O como mamás Muy importante Necesitamos papás De los que los hijos Se sientan orgullosos Necesitamos papás Con un gran equilibrio Y necesitamos mamás Felices de ser mujeres Felices de ser esposas Felices de ser mamás Yo tuve la inmensa bendición Porque yo no uso casi La palabra fortuna No creo que sea la más apropiada Para nosotros Yo tuve la inmensa Bendición inmensa De que mi mamá Se sentía muy Pero muy feliz De ser mamá Siendo yo un adolescente Alguna vez Como jugando con ella Empecé a decirle No mamá Sino le decía El nombre de ella Ella se llamaba María del Socorro Todo el mundo le decía Maruja Marujita Entonces yo empecé A decirle Ahora no recuerdo Si yo le decía María O le decía Maruja Pero no le decía Mamá Un día Ella me dijo Con mucho cariño Yo te pido Que me digas mamá Es la palabra Más bella Para mí Mi mamá Era una mujer Feliz de ser mamá Y una de las razones Por las que yo puedo Hablar con tanta convicción En un tema como este Es porque yo vengo De un hogar Con una mamá Que estaba muy feliz De ser mamá Ella nunca dijo Que fuera fácil Pero estaba bien feliz Pero estaba bien feliz De ser mamá Y un papá Que estaba bien feliz De ser papá Eso lo necesitan Los hijos Entonces primero Hay que informarse Segundo Necesitamos roles Claros y felices Tercero Yo lo digo de tercero Pero todos sabemos Que es el primer lugar Hay que hacer oración Pero mucha Y hay que orar Específicamente por esto Y hay que orar Específicamente Por los hijos De ustedes O por los nietos De ustedes No sé si ya Aquí en esta asamblea Haya Mis nietos Creo que no Pero no se sabe Entonces hay que orar Hay que orar mucho Y concretamente En el tema De la paternidad Quiero contarte Que una de las bendiciones De este tiempo Es que se está Cada vez más Exaltando la figura De San José La figura De San José Es vital Porque San José Es probablemente El modelo De vida familiar Masculina Más completo Que tenemos Si tú quieres Buscar Cómo ser Un buen esposo Y papá Ora a San José Lee documentos Sobre San José Hay cartas De los papas Sobre San José El papa Francisco Hace unos pocos años Sacó una carta Sobre San José Bellísima Bellísima Con corazón De padre Se llama Así le pusieron El título Con corazón De padre Que en latín Se dice Patris Discorde Eso significa Con corazón De padre Y es una Referencia A San José Lean por favor El documento Sobre San José Hay otros Documentos Cartas Encíclicas Lean sobre San José Amen a San José Esto hace muchísimo bien Pero muchísimo bien Tanto a los hombres Como a las mujeres Cuarto punto Cuarta recomendación Yo sé que ya ustedes Los que están aquí presentes Lo hacen Pero yo lo recomiendo Para todos Pertenecer a una comunidad Pertenecer a una comunidad Cuando un muchacho Llega a su adolescencia Ya no le basta Como modelo masculino Únicamente su papá Necesita ver Otros hombres Que tengan fe Otros hombres Que vivan su fe Otros hombres Que estén felices De ser hombres Y de hacer las cosas bien Y lo mismo con las niñas Así que por favor La pertenencia En la comunidad Además la comunidad Crea espacios Donde se puede dar Formación Sobre estos temas Donde se pueden Discutir estos temas Donde se puede Conversar Muchas veces Es un chico Necesita conversar Con otras personas Y muchas veces La última persona Con la que quieren hablar Son los papás Es muy triste Pero esa es la realidad Si los chicos Están más o menos cerca A una comunidad Eso ayuda muchísimo Entonces las comunidades Ayudan mucho Y ya prácticamente Ahí conectamos Con el último punto De esta predicación Y ese último punto Es Nuestro testimonio Gozoso Y valeroso Aunque a veces Será doloroso Nuestro testimonio Gozoso Y valeroso Ante el mundo El testimonio Gozoso Y valeroso Ante el mundo Yo lo puedo resumir También en tres O cuatro recomendaciones Primero Únanse públicamente A todas Las marchas Pro vida Únanse Consíganse Una pancarta Pendón O como lo llamen Ustedes De esos Que se sacan A la calle Que tenga El nombre De ustedes Que diga Así grande Comunidad Siervos De Cristo Vivo Y salgan A marchar Y salgan Con sus hijos Y salgan Con su familia Den testimonio Público Porque Los que quieren Imponer Su agenda Que ya sabemos Cuál es la agenda De ellos Quieren imponerla En todas partes En todas Pues si ellos Quieren imponer Su agenda En todas partes Quiere decir Que quieren invadir Las leyes Quieren invadir Los colegios Quieren invadir Las calles Y la única manera De responder Eso es Participando De las marchas Que defienden La familia Que defienden El matrimonio Que defienden A los no nacidos Hay que hacer Presencia pública Gozosa Gozosa Y valerosa Hay que hacer Presencia pública Segundo Segunda Recomendación Es muy importante Tener actividades Ustedes que evangelizan Ustedes que predican Hay que tener Actividades Sobre estos temas Yo sé Que toda Toda la raíz Está en convertirnos Aceptar a Jesucristo Recibir el fuego Del Espíritu Santo Ahí está todo Pero por qué Hay que hablar Expresamente De estos temas Porque vivimos Tal confusión Que el director El CEO De una de las Empresas Más poderosas De Estados Unidos No digan nombres Por favor Recuerden que esto Se está grabando El director De una empresa Importantísima Y muy Muy Adinerada De este país Declaró públicamente Que él era gay Lo cual Pues bueno Lo respetamos En fin Aquí no estamos Atacando a nadie Pero observa esto Dijo Una de las Grandes bendiciones Que yo he recibido Es ser gay Entonces ¿Qué aparece En esas palabras? Que es tal El grado De confusión Que tenemos Es tan grande El grado De confusión Que tú dices Vamos a anunciar El Evangelio Y también Muchas personas Que están metidas En ese mundo Y con esas ideas Dicen Si, si Anunciemos A Jesús Que nos acepta A todos Que es tolerante Con todos Que es inclusivo Por eso Hay que hacer Eventos Específicos Con estas temáticas Hay que hacer Eventos Con estas temáticas ¿Por qué? Porque si nosotros No hacemos eventos Con estas temáticas Nosotros hablamos De Jesús Y de Dios Que es amor Y los que están En este mundo Y en esta agenda Y en estos intereses Aplauden y dicen Si, si Claro que si Claro que si Él es el que nos Acepta a todos Yo por ejemplo Estoy ahora En un matrimonio Abierto Con tres Con cinco personas Con no sé cuántas Y Dios Sé que me entiende Perfectamente Y me ama Entonces hay que hablar Claro Hay que hacer Eventos específicos Sobre esto Y eso es importante Mi tercera Recomendación Es el tema De las redes sociales Las redes sociales Son Uno de los modos De presencia Más importantes Hoy Y hay que utilizar Las redes sociales De una manera Adecuada Por supuesto Nosotros No nos vamos A obsesionar Con el tema De la agenda 2030 Ni con el tema Este LGBT No nos vamos A obsesionar Con eso Pero tampoco Lo vamos a callar De tanto en tanto Hay que mencionar Las cosas Para alimento Y claridad De las mismas Personas De la comunidad Y para bien público Es necesario Enunciar las cosas Entonces Hay que darse cuenta De eso Entonces ¿Cómo estamos De redes sociales? ¿Qué presencia Estamos haciendo En redes sociales? ¿Qué mensajes Nuestros están Llegando a las redes Sociales? Eso hay que Tenerlo en cuenta Y en cuarto lugar Recuerde que Nosotros somos Católicos Nosotros no Somos Ruedas Sueltas Nosotros Estamos Con una iglesia Diosesana O arquidiocesana ¿Qué significa eso? Que Necesariamente Si estamos Inscritos En la iglesia Si nos conocen En la iglesia Si en la iglesia Saben Quienes somos Pues quiere decir Que hay reuniones Que indudablemente Hay reuniones Donde hay que hablar De estas cosas Hay que tener Mucho Mucho Tino Y hay que saber Muy bien Que terreno Se está pisando Porque en muchas Dioses Ya los ambientes Están muy Muy contaminados Pero uno Tiene que saber Uno tiene que saber Cómo están las cosas En su Dioses Y si hay que apoyar Lo que la iglesia Haga En la línea De la familia Tradicional En la línea Del matrimonio Como Dios Lo creó Y qué hago Si mi Dios Así hizo Qué hago Si mi Mi parroquia Incluso No va por esa línea Mira Esto es muy doloroso Para mí decirlo Tal vez es lo más doloroso Pero eso significa Que estamos Como ya lo han dicho Muchos En un tiempo De catacumbas Es decir Que nos toca Avanzar Discretos Y con paciencia No fomentamos Ni odios Ni divisiones Somos claros No pretendemos Imponer nuestra voz Pero somos claros Cuando llegue La oportunidad Hay que tratar De coordinar Con otros grupos Hay que coordinar Con otras comunidades Cuando llegue La oportunidad Que a veces Puede tardar Pero eso No se nos puede olvidar Somos iglesia Somos iglesia Y cuanto más Clara sea Nuestra postura Y cuanto más Clara sea Nuestra presencia Pues entonces Mejor Podremos hacer En la iglesia En ningún caso Nos vamos a avergonzar Del evangelio Decía San Pablo Yo no me avergüenzo Del evangelio Es fuerza de Dios Es fuerza de Dios No nos vamos a avergonzar Y no nos vamos a avergonzar De Cristo crucificado Y no nos vamos a avergonzar De los mártires Incluyendo mártires Que murieron Precisamente Por defender El orden moral De Dios ¿Por qué murió Juan Bautista? Porque le dijo A Herodes Tú no puedes Estar conviviendo Con esa mujer ¿Por qué murieron Los mártires Carlos Luanga Y sus compañeros Cuya fiesta Se celebró No hace mucho El 3 de junio Porque resulta Que el regente O el que hacía Como de rey Ahí en esa época Era una persona Obsesionada Con temas homosexuales Y pretendía imponer Como sea Esta corrupción A todas partes Y estos no se dejaron Y fueron quemados vivos Y uno de los mártires De ese grupo Fue un chiquito Un muchachito De 13 años Y lo quemaron vivo Entonces nosotros No tenemos Por qué avergonzarnos No somos Exhibicionistas No vamos a obrar Con arrogancia No vamos a maltratar A nadie Pero tampoco Vamos a dejar Que el evangelio De Cristo Que le costó sangre A él Se venda barato Eso tampoco Lo vamos a permitir Pongámonos de pies Por favor Para una pequeña oración Padre Dios Nos gozamos De utilizar Esa palabra Padre Padre Dios Nos gozamos Nos gozamos Reconociendo Con Cristo Y en Cristo Que tú eres Nuestro Padre Y te bendecimos Porque nosotros Somos tus hijos Y te bendecimos Por la claridad Que tú traes En nuestras mentes Te pedimos Misericordia Para todos Porque no Queremos Violencia Ni desprecio Ni ridículo Para nadie Pero si queremos Que tu voz Que tu amor Que tu plan Triunfe Y reina En todas partes Somos Pequeños Señor Somos Poco Numerosos Señor Pero somos Tuyos Y sabemos Que podemos Hacer nuestras Las palabras De San Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Llénanos De tu divino Espíritu Señor Llénanos De tu fortaleza Y sabiduría Para que podamos Ser útiles A todos Muy especialmente A nuestros Jóvenes Chicos Y chicas Que seamos Defensores De la vida Desde su primer instante En la concepción Que seamos Defensores Del matrimonio Como tú lo pensaste Como tú lo amaste Que seamos Defensores De la dignidad Preciosa De la mujer De la dignidad Preciosa Del varón Y que en medio De este mundo Nosotros Brillemos Como lámparas Que ofrecen El regalo De tu luz Gracias Señor Por este momento Gracias por este encuentro Permítenos Señor Cerrar este momento Con una oración Que no puede ser otra Sino la oración Al Padre Celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bueno pues Gozosos Y valerosos Demos un aplauso A la gloria de Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos